¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, soy amiga Nemonix, una vez más en otro videíto. Recuerda que si eres nuevo voy por palomitas, chetas, papitas, avena, pepina o algo de comer porque mis videos siempre duran un montón. Pasa y siéntate. Como ustedes saben, realizo compras a comisión a precio de centro, nada más que ahorita las compras están suspendidas por lo mismo de la pandemia y no están abiertas todavía todas las plazas, chicas, así que pues les traigo algunas compritas de las que realicé el día... ¡Ay! Perdón, perdón, se me está saliendo mucho el gallo, perdón. El día 15 de junio del 2020, recuerden que esta les realicé el 15 de junio. Si van a ir al centro, recuerden llevarse careta, cubrebocas, guantes, llevar gel sanitizante y cuidarse mucho, chicas. Todavía no estamos exentos de contagiarse, chicas. Recuerden que yo al menos sí tengo cuidado con eso. Y pues bueno, bienvenidos a los nuevos. Voy a empezar con las compras. Recuerden que estas compras son de Tengda y Tengda está saliendo de Metro Tepito a tres calles a la derecha o saliendo de Metro Lagunilla a calle media hacia la izquierda, bueno, a dirección Carros. Si vienes del Metro Lagunilla, así como van los carros, a calle media, chicas. Tengda está en Calle Héroes de Granaditas, número 171, local 48. Las compras las realizamos el 15 de junio del 2020. Aquí están los números y los correos. Por si quieren algo de ahí, ya saben comunicarse. Y si van a ir, chicas, lleven mucho tiempo porque como siempre tienen que hacer un buen de fila. Fila en la entrada, fila en Tengda, fila en todos lados. Así que cuídense mucho. Compré adánicos porque ya se me habían terminado. Entonces, estos adánicos nos costaron. Adánicos adánicos. Supongo que es esto que dice Lizao, Yusa, no sé. A 85 trae 12. A ver, 85 entre 12. A 7 pesos. Si tú lo des en 15, está súper bien. Es un ánico normalito. Así. Normalito, normalito. Esto de aquí. Ay, qué rico. Aire. Sí, sencillito. ¿No? Hay de varios colores. Hay azul. Rojo. Hay... De actónicas al revés. Hay rojo. Azul. Rojo, azul. Blanco. Blanco. Negro. Rosa y morado. Este se pegó muy feo. No sé por qué. Hay de diferentes tipos de abanico, chicas. Eh... Ahí está. Hay de diferentes, este, tipos. A mí me gusta este porque es, este, sencillito. Entonces, hay para mayor rango de... De venta. Para las personas, porque luego no les gusta que tengan algo aquí. Entonces, compramos estos. O sea, han estado vendiendo bien y fui por más porque ya no tenía. Ah, 85 pesos la docena. Compramos este. Este, chicas. Y este. Bueno, viene así. Este lo que te... Este es para mi mami. Este ya no lo queremos. Ah, no es cierto. No, sí lo quiero. Este es para mi mami, chicas. Esto yo los he visto. Yo los he visto en los canales. En Facebook. Yo los he visto en los videos que luego salen de los chinos. Que yo quiero todas las cosas que salen de ahí. Es así y es así, ¿verdad? Y aquí metes nada que tu verdurita, que la pata, que la zanahoria y la lavas. Y ya este es colador y esto se pone así en tu... ¿Cómo se llama? Lavamanos. Bueno, ahí. ¿Dónde lava los trastes? El lavadero. Se me fue la onda. Bueno, aquí. Echas y vean. Y ya cuando acabe, nada más... ¡Piu! ¡Piu! ¡Prum! ¡Tacatón! Y ya, lo guardas. Está súper bien, súper práctico. Y el precio. Esto me costó... ¡30 pesos! ¡Qué barato! ¡Me costó 30 pesos! Debe haber comprado otro. Nada más toqué uno. Bueno, me costó 30 pesos, chicas. Está súper bien, ¿no? Y es de buen material. Esto es como... Esto es plástico, pero es plástico duro. Y esto es este... Como plástico con silicón. Pero es silicón del duro también. Esto de aquí es silicón. Pero es silicón del... Del... Del chido, del bueno. Me gustó. Me gustó, me gustó. 30 pesos es un muy buen precio. Había... Redonda verde, redonda roja, cuadrada verde y cuadrada roja, chicas. Me gustó esta. Y es de mi señora madre. Compré también ahí en Tengda. Cosmetiquera. Llegaron cosmetiqueras, hermosas. Y vean. Vean esta chulada. Esta costó... Pues me quiera. Tres... Necesito. Esta costó 30. Esta costó 30. Vean, en primera. Tiene un panda hermoso ahí. Vean, la abren. Y esto trae forro, chicas. Trae forro. Vean, está hermosa. Hay que abrirla para que vean lo amplia que está. Está hermosa, la verdad, está hermosa. Y la calidad... Me gustó, me gustó. La verdad, se siente de muy buena calidad. Vean. Son de las despampanantes, vean. Bueno, deslumbra, padre. No, la cámara no le está haciendo justicia, chicas. Vean. Esta está amplia, eh. Esta y es este... Plástico, o sea, sí es duro. Es grueso, pero suavecito, más bien dicho. Está así en morada. Está en azul. Vean. Se la voy a estafar para que la vean y no se queden con las ganas. ¡Nah! Vean esto. Está hermosa. Esta me costó, les digo, 30 pesos. Yo todas mis cosmetiqueras las doy en 60. Esta me encanta porque tiene el forro. Entonces, es más fácil de limpiar. Vean. No, está hermosa. Hermosa, hermosa. Me traje muy poquita, chicas. Ustedes que vayan a ir, comprense bastante, sé porque no había muchas, la verdad, no había muchas. También les llegó este... Ventiladores de mano, pero la verdad, yo esos no los estoy vendiendo tanto, entonces no traje. Compré estas. Estas salieron en 25 pesos. Esto es igual plástico grueso, chicas. Trae aquí su... Su asa. Vean. Es que si sintieran el plástico, en serio. Está hermoso el plástico. Es un plástico grueso bonito. Es así, sencillita, pero... Sencillita, pero bonita. Vean. Ay, está bien bonita. Vean. No. Esta costó 25 pesos. Es un muy buen precio, la verdad, muy buen precio. La compré en café, morada café y roja. Vean la café. Qué bonita. Se ve seria, porque se ve un poquito más seria eso, ¿no? Pero qué bonita. Y les digo que el plástico es grueso, pero grueso del bueno. Vean. Qué bonita. Y en roja. Vean. Ya cuando la sacas de la bolsa, dices, wow. Está hermosa. Si es tan amplia, ya les dije. Vean. Están súper bonitas. A mí me gustaron mucho. Y el precio, pues, me gustó aún más. 25 pesos. Muy buen precio. Compramos mascarillas aquí. En prenda. Estas no las he probado. Voy a probar unas. Costaron 5 pesos. Esta que es de... Piel de porcelana. Esta que es para aclarar. Y esta que es para hidratar. Compré varias de estas. Me costaron en 5 pesos. Yo saben que yo las mascarillas las doy en 10 pesos. Toda la mascarilla. Ay. Se nos cae el aro, chicas. Perdón. Ahí está. Se me cae el aro. Se me caen ustedes. Se me cae todo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Seguimos sacando cosas de prenda. Compramos este. Este ya saben. Este es para mi hermana. Porque es maestra. Y necesitaba un pizarroncito. Entonces pues le compré este. Costó 40 pesos. A ver. Vamos a abrirlo rápido. Sin su permiso. Que quiero que lo vean bien. Ok. Ya la abrimos. Au. Ay. La uña. Me la llevo. Me la llevo. Los estoy tirando. No hombre. Soy un caja. Aquí está. Es así. O al revés. Como sea. ¿No? Es así. Trae estos que es un imán. Supongo para que puedas poner cosas. Y ya se queda pegado. Obviamente va sin este. Este es para que lo dejes aquí. Y aquí trae su marcador. Ay. Está bien duro. Ah ya. Y le vamos a poner. Hola. No leen la letra toda fea. Por favor. Ahí está. Oh. Perfecto. Hay un corazón. Porque los amo. Ay. Qué corazón tan más hermoso. Ahí está. ¿Ya vio? Esto es duro. 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 Y esto es su. Su gomita. ¿Ya vieron? Bueno. Su borrador. Entonces yo creo que le va a servir bien. Y ya les estaré diciendo. Porque mi hermana es maestra. Y está haciendo clases online. Y necesita un pizarróncito. Entonces pues se lo traje. Costó 40 pesos. Está bien ¿no? Yo digo que está muy bien. Ah no 45. Miren. Pizarrón 45. Seguimos sacando cosas de tenga. Compramos otras dos mascarillas negras. Porque a mí estas siempre son de buen uso. Las vendo mucho. Entonces traje dos. Estas costaron 35. Aquí está. Dos mascarillas. 35 pesos. Compramos. Salieron más mascarillas de estas. Ahí los estoy moviendo ¿verdad? Ya. Perdón. Compramos estas. Que son unas pipas. Que son unas pipas. Para este. Para. ¿Cómo se llama? Para la hierbita verde. Esa mágica que te hace reír. Esa. Costaron 10 pesos. Vean. Es así. Aquí se pone. Y ya saben ¿no? Costaron 10 pesos. Son como. Son de vidrio. Estas son de vidrio. Compramos. 5. Estas pipas. De 10 pesos. Compramos 5. Son 50. Compramos estas. Estos que ya se los había enseñado en un video pasado. Pero. Pues traje. Ahora sí traje. Suntivo rico. Vean. Vean. Estos ya se los he enseñado. Estos. Estos. Los abro para que lo vean. Así. Y vean. Trae. Obviamente. Los palillos. El tenedor. Y la cuchara. Y aquí. Cada uno de estos tiene. Acá la figurita. ¿Ya vieron? Oh. Están bien bonitos. Vean. Están súper cute. Súper bonitos. Y el precio. 20 pesos. O sea. Que tú los des en 40. Está súper bien. Sí Belén. Rompelo. No hay problema. No es cierto. Ahí está. Que. Tú los des en 50. Se te van a vender súper bien. Chicas. Entonces. Este. Yo traje de varios. Ahorita les enseño los modelos. Mirá. Él. Es un elefante. Un conejo. Este que es de una pera. Este que es de un oso. Este elefante, conejo, oso. Y creo que ya. Ah. Y este búho. Aquí está. Traje varios de estos. Y también traje esta chica. Recuerden que también lo enseñé en un video pasado. Son los ventiladores con este. En forma de ballenita. En forma de ballenita. Traje varios. Porque el que ese día traje se me vendió y me estuvieron pidiendo. Entonces. Pues traje varios. Hay de varios colores, chicas. Ya encontré varios colores. Bien. Trae aquí su. Aspa. Ay. No me acuerdo cómo se llama. Es así. Este rosa. Este rosa. Ya vieron. Igual trae su cordón. Y su cargador. Este va aquí. Y se prende por acá. Y en serio que da un buen de aire, chicas. Este es hermoso. Yo te los estoy vendiendo en 80 pesos. Y si te los están pagando porque son eléctricos. Entonces. Aún tenían de estos. Sí. Aún tenían. Entonces. Vayan por el suyo. Corriendo. Porque ya saben que en Tengda siempre sacaban las cosas bien rápido. Bien. Lo guardo. Esto costó 20. No. 35 pesos. El ventilador. Este va llenar. Trajimos ese. Azul. Verde. Y amarillo. Trajimos varios de esos. También compramos esto, chicas. De esto compré la docena porque de este ya había traído. Y se me vendieron muy bien. Y se me vendieron muy bien. Son así. Yo de hecho tengo uno. Y lo ocupo mucho porque me encanta. Es como la esponjita manual tipo Foreo. Vean. Vean. Es así. Y aquí pone los dedos. Y le echas un jabón líquido o jabón de barra. Pero el de barra la tienes que estar dándole aquí. Entonces le pones un jabón líquido y es para que te limpie la carita a fondo. Digámoslo así. Está muy muy bueno. En serio lo recomiendo. Si no lo van a vender este. Para ti. En serio. Yo tengo uno y lo amo. Lo amo mucho. Compré una Foreo y no me gusta tanto. Me gusta más este. Yo este lo estoy vendiendo en 60 pesos. Y se me está vendiendo bien. Entonces voy a comprar una docena chicas. Y espérenme. Voy a pausar este video hasta aquí. Ahorita. Bueno ustedes no lo van a notar. Pero voy a ir corriendo por una bocina que me falta. Entonces más seguro la deje ahí abajo. Déjenme ir corriendo por ahí. ¿Va? Espérenme. Ahí ya regresé chicas. Miren. Aquí venía la bocina. Esto es así. Venía aquí adentro. Es esta bocina hermosa, preciosa, divina. Vean. Esta hermosura. Esta hermosa ¿no? Vienen diferentes tipos de animalitos. Vean. Aquí están. A mí obviamente me encantó el panda. Esta tuvo un costo de 155 pesos. Vamos a prenderla para que escuchen. ¿Me escucharon? Sí se escucha fuerte chicas. Nada más que no se las puedo probar. Porque se vincula vía bluetooth y el celular. Lo tengo ocupado. Pero vean. ¿Ya vieron? Se escucha bastante fuerte la verdad. Tiene así. Está súper chiquita. 150 pesos. Me encantó la bocina la verdad. Yo la amé. Vean. Está súper boni. Súper boni. Súper boni. En serio. A mí me gustó un buen. La recomiendo. La estaré probando. Y ya les diré. Este. ¿Qué tal? Al menos. A mí me gustó mucho. Y fue todo lo que compré. En Tengda chicas. Espero que les haya gustado. Muchas. Muchas gracias. En serio. Por su apoyo. Por su apoyo. Vean. Ahí está. Mi bocina bebé. Gracias por todo su apoyo. Saben que las quiero un montón. Un saludito. Hasta el día de hoy son. Parapilicoy. Velo Aguirre. Marisela Pérez. Capricornio. Guadalupe Enríquez. Claudia Ramírez. César Piña. Eniel C. Aguilar. Y Silvia López. Ah. Y María Segundo. Y para ti que me estás viendo. Te mando un fuerte abrazo. En serio. Bueno. Un codazo. Porque recuerden. Que todavía estamos en pandemia. Cuídense mucho. Lávense bien las manos. Nos vemos en un siguiente video. Y a seguir emprendiendo. Desde este lado del internet. Me despido. Los amo. Cuídense. Bye. Bye.